Bueno, Ricky, ¿se capa un partido inexplicable? Sí, partido que lo teníamos controlado, creo que era un 2 a 0 el primer tiempo muy bueno, que estábamos haciendo las cosas muy bien, fuimos agresivos, creo que sabíamos que iba a ser un partido muy duro, lo trabajamos de esa manera y nos da tristeza, amargura, por cómo se dio el partido, creo que nos mató la expulsión. Pero bueno, ya está, hay que mirar para adelante, otra no queda. Sabemos que este camino es largo, sabemos que la B nacional es muy dura y bueno, tenemos que enfocarnos en lo que viene, ¿no? A ver, se escapa el de talleres, se escapa el de hoy, esos detalles, a ver cómo se resuelven, ¿no? Porque el torneo está avanzado ya, ¿no? Sí, tenemos que estar más concentrados en la realidad, aprender de los errores y estar más concentrados a la hora de la marca, a la hora de amarcar, porque sabemos que en pelota parada nosotros somos muy buenos, tenemos mucha agresividad y creo que quizás hoy el déficit nuestro que nos están convirtiendo de pelota parada y eso se hace sentir en los puntos que dejamos atrás. Por ahí ahora queda un poco escondido, ¿no? Porque te tocó hacer un lindo gol hoy, no sé si se puede disfrutar en este contexto, pero no dejás de hacer un lindo gol. Sí, fue bonito el gol, pero bueno, nada, siempre digo lo mismo, no interesa a quién haga el gol, lo importante es que gane Ferro, ¿no? Creo que fue lindo gol, sí, pero no ayudaba a ganar, es la realidad. Yo prefiero no hacer goles, pero que el equipo gane. Pero bueno, nada, enfocarse en lo que viene y estamos con más energía que nunca. Gracias, Ricardo. Por favor.